¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes están preparados para triunfar? Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos de la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos, abiertos para mí De par en par Sofre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no Me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no No Me voy No No caben los recuerdos En toda la ciudad Mil gracias por tu risa Que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo Te diría desde hoy Que no cambiaría este viento A ninguna dirección A ninguna dirección Y gracias por tus brazos Abiertos para mí De par en par Siempre igual No Me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no No Me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy No Me voy No Me voy Mientras no me olvides Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me voy Gracias por ver el video Gracias por ver el video